Hey buenas que tal, aquí volvemos con ARK y esta vez para anunciar que tenemos un servidor de ARK donde puede entrar quien quiera para entrar al servidor hay dos formas, buscar esto en el buscador de ARK, creo que solo poniendo Stelio ya sale o poner en tu navegador el enlace que os pongo abajo en la descripción con poner esto en el navegador ya tendría en unos 20 segundos como máximo entrar en el servidor tienes que tener ejecutado el ARK, el server tiene un par de mods, un x10 en experiencia, un x10 en Gator y un x15 en Tameo las normas las tendréis nada más entrar al server en una página de facebook que pondremos pronto en este vídeo vais a ver como empezamos en el server, como intentamos llegar a una zona para construir la casa, como cazamos y como tameamos y nada más, espero veros por el server y os dejo con el vídeo ya está muerto y hay otra gente de aviso ahí coge el rap primera mitad de este bicho coño hay un raptor ahí y me estoy muriendo de hambre a ver si me cago voy a dar el chinta ibis o sea ya se ha muerto las puntales como que estoy como ha caído me estoy muriendo de hambre otra vez hostia que voy sin camisa yo tío dale ya estoy muriendo de frío hostia que me estoy muriendo de frío yo 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 hago hoguera, hago hoguera, ya está hecha está ahí, está ahí ¿cuántas más fortitudes si tienes? estoy en la mierda en la mierda por ti si me voy a ponerme ganado un par de puntitos hostia que me voy a ponerme ganado un par de puntitos hostia que me voy a ponerme ganado un par de puntitos ha salido volando ha salido volando ha salido volando tío o salgo en la cama y voy corriendo espera voy a intentarlo no sé si tengo para ponerlo coge, coge mis cosas eeeh estructuras veeeh si que puedo puedo, puedo, puedo ah no, no, necesito una foundation putupao ya está, ya está, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo necesitamos otra hoguera eh, que yo muero que claro, es invierno, estamos en general lo encerramos, hay que encerrar la hoguera voy, voy ponemos otra hoguera, ya está ya está la cama ahí está hazlo de touch voy a hacer has cogido mis cosas o las cojo ahora no, no, cojela, cojela estoy sobreviviendo a base de la carne que me pongo hazme la hoguera hazle pon la hoguera ahí y... ¿como la pongo? si no la puedo mover que esto no es... el que que no puedes mover el que que hagas una hoguera, que hagas, no que muevas pero no tengo material para hacer una hoguera yo llevo madera creo necesito piedra ah no, piedra tengo, espera, espera piedra tengo yo flint, flint flint, toma, 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 toma no tengo flint ¿vamos a morir? espera, la estoy haciendo, la estoy haciendo yo llevaba flint antes no me la he cogido, ¿no? espera, no, espera ¡ah! ¿qué pasa, Dios mío? enciende, enciende, enciende rápido está encendida hombre, mira hay que hacer un techo es mal que tenemos aquí la cama madre mía, chaval pero tiene cool down, eh para que los lobos meten mucho, ostias finas pero eso es para abajo, eh eh, vale, estoy para allá la idea que es, para arriba o para donde? ¿dónde? pues iré a buscar el kangura mira, ahí al lado, ahí al lado venid, venid, venid ahí es un buen sitio pasarnos la casa tres laptops ¿dónde? hostia, sí, sí oh, 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 oh viene, viene, viene sí, viene, viene, viene y estoy jodidísimo, me va a matar ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? mira a mí ups he puesto ya un foundation bien los ratos los matáis de dos mechas, eh la verdad es que corre mucho pero parece que por allí viene otro y de frío yo también, tío y de frío es que el hambre cuanto más frío, más baja ¡Costias! ¿qué? un puto lobo mátalo, mátalo, que tiene para hacer una de esto rápido genial, pero que retiro jajaja ¡Más mata tú! te mata mi flechazo oye, hemos sobrevivido, ¿vale? de alguna forma rara hemos llegado a ser uno solo pero hemos seguido una relación adelante sí, eso sí jajaja porque hemos muerto los tres eso sí, sí, hemos muerto los tres de una forma rara pero aquí estamos los tres, ¿sabes? pero no te cae estamos fríos en la área sí ¡eh, eh, eh! ¿qué? es innecesable what? ¿dónde? protejan al Teranodon nuestro único amigo todo aquí caña he muerto he muerto no me ha dejado la mierda me estoy muriendo de frío mira cómo corre te corre si voy a llegar vivo El Teranodón déjalo dentro en pasivo por ahora, ¿sabes? Es fuerte Es fuerte Os he puesto No, mira Se lo hemos puesto a la vez Ha recuperado la mitad de tu madre El Raptor pega leve Techos, bueno, vamos a hacer techos ya, no? Ah, ah, ah Me pegan Si, si lo veo Mira, solo me queda una flecha Queta coño, bicho de mierda Ah, va por culo, venga aquí Ya está muerto Espíalo ¿Cuánto meledamax has puesto, Ross? Eh, 195 Por ahora Estoy haciendo narco Sí, ahora es coger piedra para empezar a hacer Un canguro, un canguro ¿Dónde? A la derecha, a la derecha un canguro Me veis saltando A la derecha de casa Hostia, mira Lo acabo de decir Arriba a la derecha Coño, que grande es Coño Es enorme Yo que se, métele con narco flechas A ver si te pide para darle algo Espera, espera, espera Que con narcóticos, con narcóticos Pues coño, que se mueve muy rápido Mira Dale, dale, coño Yo no tengo, yo no tengo narcóticas Yo tengo, pero a esta distancia no puedo No puedo Que se va, que se va, que se va Claro que se va Que va, que va, que va Eh, 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 eh Hostia ¿Qué ha hecho? Está, se ha parado, se ha parado Se ha parado, se ha parado Se ha parado, se ha parado Dale, dale, dale Es level 80 Estás flipando ¿Qué dice? A puñetazos también, ¿no? Este de puñetazos, ¿no? ¿O qué? Pero métele a puñetazos, tío Voy yo, que lo mato Ven aquí Llevar varias flechas clavadas, eh Igual hay que esperar, eh ¿A qué? Ven aquí Ven aquí Que te meto La habéis pegado bien La habéis pegado bien Venga, vamos Vamos Haceros una maza Dejad Es verdad, una maza La he guardado Está tocado, eh Que pilla mía Eh, ya está, ya está ¡Para, para, para! ¿Tú pico mi carne o qué? No lo sé ¿Qué? Qué buena No sé lo que comerá Un canguro Los canguro son vegetales Creo ¿Qué? ¿Con rare musrón? No me jodas que el musrón Eso es de cristal, tío Eso es de cristal Tenemos que buscar cristal Dale, déjame Trae con las setas Dale ¿Cómo son las setas? No, no se he visto Mira, creo que me he quedado atrapado Ah, sí, sí, claro Mira, mira cómo come ¡Maraca! Claro, está muerto de hambre Mira cómo suelta a mí Toma Venga Me he quedado atascado Ya, ahí no me he quedado yo Ahora cuando se levante ya está Cuatro Tres Sí que no siga, sí que no siga Sí que no siga Sí que no siga Una más, una más, una más ¡Oh! No me puedo seguir ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre le ponéis? Uy, le deja Pelita y el taneo Falta saddle Ponle hamster Equip saddle to ride No, había un bicho ¿Cómo se llamaba? El bicho ese tofeo Que era como un lepardo Hostia, como mola la cara, ¿no? Está ahí como medio cabreado Medio contento Sí, tú Qué déme esto Qué déme esto Hostia, Rex Rotear lo que hay ahí dentro, tío No parece que lo rotean Los cuérdidos estos Tampoco pasa nada, ¿no? Hombre, hija No se interesan nosotros, ¿sabes? Dejame pasar Aquí no vive nadie Bueno, hay un par de arcos Coge la piedra Mira, aquí está el sadel de Teranodon, ¿eh? Hostia, el que nos ha robado el sadel de Teranodon era este Sí, ¿cómo se llama? ¡Hijo de puta! ¿Habéis visto cómo se llama? ¿Cómo? Estelio Contos ¡Hijo de puta! ¡Hostia, Ross! ¿Qué? Que he pillado Tengo con el Argentavis Aún se ha virtud nivel 150 ¿Aún qué? Aún se ha virtud nivel 150 Lo tengo agarrado en las patas No me hace daño, ¿no? Eh... Espérate, a ver si puedo hacer narcos o algo A ver que no No, pues yo no puedo quedar aquí aguantándolo Aquí he parado Hay 38 narcóticos Eh... Eh... Putufao, mira, mira este sega 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 El nivel Le vamos a meter nuestra sadel, ¿no? Esa OP que tenemos Espera, la estoy tameando, la verdad, sí ¡Jaja! Dale, dale Joder tío, pero que Esto es... Esto es OP tío Esto es, esto es... Esto es, esto es... Mira iba volando y esto Tranquilamente me ha dado por agarrarlo No quiero lanzarle más flechas, tío, a ver si... No, de momento no tiene mucha sangre. Mucha por no decir que no tiene nada. 150, tío. Tenéis muchas flechas, ¿no?, digo yo. Nos atacamos un poco, por si acaso se que han sido así. No sé si ahora vamos a pegarle de flechas a esta burra. Pues ahora tengo treinta y pico flechas, eh, no, muchas. ¡Sufre! Mamón. Última flecha. Te trae que le meto con el mazo este. ¡Y bien! ¡Ya está, ya está, se ha dormido! Eh, ya está, puto pao. Ya está, vale, 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 vale. Carne, 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 carne. Necesitamos carne de la buena, eh. Dejarlo que se quede ahí en plan... Sí, vamos a por Narcos, eh... Level 224. Tete. ¡Brutal! ¿Se le puede golpear al raptor este? Me acabé de soltar uno. El primer reno tiene la nariz roja. Claro, déjalo. Ja, ja, ja. Coño, que va por encima del... Esto no puedo... Tocarlo. ¿Ves al siguiente, Gricio? Al siguiente no, al siguiente, siguiente. Oh, carbón. Uno de coal. ¿Pero este coal se come o qué? Porque no es el coal normal. Ese es el último ya, ¿no? Este de aquí que está cayendo aquí. No, hay otro más. Sí, uno que está yendo a dos. Este va a ser incogible. Dejame cogerlo algo. Este es más grande. ¿Cómo se coge? El último es más grande. Cuidado que hay un tío aquí, eh. Hay carbón. Coal. Vale, nada, vamos a casa. No, no, vamos a lo que íbamos. A ver si lo podemos pillar. Ya se va, ya. Espérate que vuelva, ¿no? Mejor. Sí, porque en el agua se muere. Se nos está tomando el metal, eh. Coño. O sea, ya ha huido. Huyan. Huyan nada más. Mira, aquí hay alguien con unas centavis. Buena gente. Coño. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. ¿Dónde vas? Cállate ya, coño. No. No te vayas a pagar por aquí no. No lo he roto, no te vayas. Vale, vale. Me ha roto los pantalones. Me queda violar. No, no te vayas. Hostia. Tío, te revientas, eh. Sí, sí. Me quiere tragar el tío. Creo que se va de paseo. No, hombre no. Cinco flechas No hay más Creo que ya no queda más narco ¿En serio? Sí Me queda una flecha Pues si está Tío, pero sí ¿Cómo coño no caes, cabrón? Vamos a ver si va para allá A la casa de estos Jodas Si queréis saco dos garrotes, macho No, no, ¿por qué tienen el otro T-Rex por mí? Y otro T-Rex ahí al fondo ¿Qué cojones? No decían cuatro T-Rex Ya han venido con los T-Rex ¡Se ha caído, se ha caído! ¡Se ha caído, se ha caído! Protegerlo con vuestras vidas Venga, un bocadito, tío Ya está Se ha puesto la bestia Ciento noventa y cuatro Hazle un saddle Y nos vamos con él de paseo Tenemos una parte de esto de aquí Pintado de verde Y unos techos pintados de verde He venido pintado esto de verde Es verdad, esto pinta de verde Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si es así, dadle a like Y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!